hola hola qué tal cómo están en esta ocasión te vengo a presentar un kit tv solar está conformado por un panel de 80 watts una batería de 65 amperios un controlador de 20 amperios está incluido el televisor full hd de 21 pulgadas los cuatro focos y donde puedes cargar dos celulares al mismo tiempo pero te aguantan hasta cuatro celulares por día lo primero que hacemos es poner las patas del televisor si se dan cuenta y la potestad rojo con rojo tiene que estar para respetar el orden y entonces voy a poner la pata tal y como se está mostrando ahora aquí pongo la otra pata y aquí está la batería no esos son cables de la batería positivo y negativo siempre y cuando respetando la polaridad y va a ir conectado al controlador ok este cable va conectado un extremo en las baterías y la otra es una punta para conectar los focos aquí conectado el cable rojo positivo y el punto extremo tiene que ir en la batería pero tengo que unirlo al cable de los focos no previo protector capucha como le dicen ustedes no ahora si ambas puntas le puse en el lado positivo de la batería porque es cable rojo y ahí estoy subiendo la capucha protector y tiene que quedar así no este es el cable negativo que va del controlador hacia la batería no aquí ya está conectado el controlador del lado negativo faltaría conectar hacia la batería recuerden que primero tienen que dar unos toques para que libere la chispa y después recién conectarlo en este caso no sale porque la batería ya es de prueba no aquí yo ni el cable de la batería con el cable de los focos y le puse la capucha y así es como que debe quedar este es el cable que va del panel hacia el controlador con sus conectores ms4 aquí le puse una bolsa previa para aislar este el cable a la hora de conectar con los paneles bueno estos son los ms4 del panel que van a ir conectado al cable que le mostré hace un momento y entonces necesitamos protección porque una vez que el cable y está en el techo automáticamente en las puntas extremas que va el controlador para generar un voltaje no y no queremos que el panel se malogre bueno ya puse el polo negativo y ahora me faltaría sólo poner el cable positivo de rojo no recién liberó la punta y pongo este cable es el que va desde el controlador en la parte derecha hacia la tele esta es la tele de la parte trasera de c12 voltios nueva el cable y esta rf es donde que va la antena aquí conecte el cable de la antena también conecte el puerto usb ahora con este cable de aquí es para alimentar la tele no ya lo puse y el otro extremo es para conectarlo al controlador respetando la polaridad acabo de conectar el polo positivo y negativo este botón de aquí viene a ser una especie de interruptor para que el controlador me habilite la salida a 12 voltios y mi tele pueda funcionar este es el control remoto con el botón rojo enciendo la tele esta es la pantalla principal de la tele ahora debajo del botón rojo ahí dice menú presionamos y vamos ahí en sintonización automática nos le damos ok y comenzará a buscar todos los canales que hay en la zona tiene que cargar recuerden al 100% no bueno estos son los canales que ha captado tenemos canal 2 la caribeña tv perú atv más que es post noticias más canales no la tele canal viva y así no entonces son los canales que hay aquí en la zona no bueno canal 13 global justicia tv justicia tv también bueno o sea como le digo todos los canales que hay en en la zona bueno en el área y si se dan cuenta es este full hd no o sea aquí te das cuenta mira 1080 es full hd no si queremos entrar en usb le damos acá en el botón input le damos hacia abajo con la flecha acá abajo está el usb y le damos ok ok y entonces buscamos acá pues las películas que hay en el usb no en este caso no vamos a ver vamos a ver ahí está cargando vamos a ver otro vamos a ver otro aquí está el cable que va para los focos en un extremo hay un una punta que va conectado prácticamente desde el cable de la batería aquí está y vamos a conectarlo y en el otro extremo que son las cuatro puntas ahí van y los cables de los focos no cada cable por si acaso mide 6 metros con su interrumpio los focos son de 12 voltios a 7 watts ok bueno aquí están encendidos los cuatro focos la tele también la idea de los focos es saber que tanto alumbran como un foco normal en casa no recuerden que este es foco para uso solar más conocido como batería o a 12 voltios entonces enciende el interruptor y ahí está mi foco lo que me alumbra normal es un foco a 220 a corriente eléctrica y ahora voy a poner el foco a 12 voltios del kit bueno ahí está el foco que le puse para hacer una prueba por el momento si se dan cuenta alumbra casi idéntico como el foco a 220 corriente bueno esto es el controlador web la parte de los puertos usb para cargar tu celular que quizás tengas un audífono bluetooth un radio parlante aquí están dos cables el blanco y el negro aquí me está botando 67% hay una especie de un tronito que me dice que es la carga en el otro no hay un trueno pero por qué porque la batería ya está lleno no entonces está 100% aquí sí me indica que está a 67% esto sería todo sobre el kit tv solar si estás interesado en obtener el kit te vamos a dejar toda la información en la descripción de este vídeo recuerda que hacemos envíos a cualquier lugar del perú si te gustó un vídeo regálame un like no te olvides de suscribirte a mi canal para poder ver los demás vídeos entre proyectos y productos recuerda que también se viene el curso de paneles solares y por favor se cuidan mucho chau chau hasta la próxima gracias